ah si es aquí mi hermano es aquí ya mira aquí mi yo no sé 7 15 oye toca y mira veinte uooo dijo un bajo al lado pude quitarme eso mi hermano eso es pa' leer o ser mi hermano no lo que estamos haciendo no lo que estamos haciendo que tal y se sabe yo voy a ser algo malo malo yo malo malo la mujer respeto la vida chamabos la que esta limpando la mujer que tiene que respetar por favor la que arriba tu no llegas no llegas tu no te usas tu no te llevas ya que estuve inflando metelo pa' cartero si tu eres el uno yo soy el cero a los reparteros que pa' cartero pa' cartero pa' cartero pa' cartero te lo pego cuando quiero que pa' cartero 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 qué pasó me hicieron un caso de bokeh miralo aquí hermano aquí está todo el mundo con esto para el cardero todo el mundo se va con fútbol